Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en cono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto me ojo Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Si tú me quieres dejar No, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar No, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto me ojo Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Si tú me quieres dejar No, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva ¿De cuál será? Si tú me quieres dejar No, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Contigo me voy mi santa Voy llorando Contigo me voy mi santa Aunque me cueste Aunque me cueste Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Porque no quiero llorar Lágrimas negras por ti Contigo me voy mi santa Aunque me cueste Porque no quiero llorar Lágrimas negras por ti Contigo me voy mi santa Porque no voy a llorar Es que yo no voy Porque no voy a llorar Es que no voy a llorar Porque no voy a llorar Lágrimas negras por ti Porque no voy a llorar Porque no voy Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir No voy a llorar No voy a llorar Porque no voy a llorar